¿Qué tal mi gente? Giro en el caso Daniel Sancho y como prometí cuando se acercara la fecha hablaría de este tema, tuviera más o menos visita pero entiendo que tengo una responsabilidad con vosotros. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver exactamente qué ha sucedido con respecto a este asunto de Daniel Sancho. 50 personas testigo para esta estrategia que la lleva Daniel Sancho desde España prácticamente a todas, el resto la chica del bungalow y algunos más de Tailandia por supuesto, una de ellas su exnovia. Todos van a intentar decir que, bueno, lo estaba acosando Edwin Arrieta a él. Creo que esto no va a servir de nada, tanto en cuanto en Tailandia tienen las cosas claras. Hay un hecho y el hecho es que Daniel Sancho de forma premeditada, que es lo que quieren demostrar, habría acabado con la vida de Edwin Arrieta. En tal caso de que hubiera sido acosado, lo que no entiende la policía tailandesa es, bueno, si eso ha sido así, ¿por qué no has denunciado? ¿Miedo tú con una persona que tú que sabes maitai, que tiene 15, 20 años menos, tienes miedo de él cuando tú has acabado con su vida? ¿Miedo de qué? En fin, vamos a ver qué es lo que dicen desde Tardear, Marlaska. Pero habrá unos que sean fundamentales y otros más accesorios. Bueno, durante esas semanas de juicio vamos a ver, como digo, pues un peregrinar de testigos y de peritos por esa sala de justicia. Al fin y al cabo van a ser los que van a decidir el futuro de Daniel Sancho. Pero, lógicamente, hay primeros espadas y hay personas de las que vamos a estar especialmente atentas. El primero, por supuesto, Rodolfo Sancho va a pasar por allí. A ver qué tiene que hacer como testigo realmente Rodolfo Sancho. Yo entiendo que tiene que ir, que, bueno, es una persona más, que puede hablar y ayudar a su hijo. Pero no sé, no sé qué pinta, sinceramente. Es decir, yo creo que él no sabía ni quién era Edwin Arrieta antes de que sucediera todo esto. Yo creo que a él le impactó decir que mi hija ha matado a quién. ¿Quién es Edwin Arrieta? Está citado por todas las partes. Va a saber, claro, él qué va a decir. Pues me imagino que hará un falso testimonio para favorecer a su hijo. En este caso, por lo menos por la Fiscalía y por la Defensa. Rodolfo Sancho aportará el estado, va a hablar del estado anímico que tenía Daniel Sancho en los instantes, inmediatamente previos a ese viaje a Tailandia, país del que, como ya saben, todavía no va a volver. Bueno, lo que quizá pueda decir, bueno, por lo que está diciendo Marlaska, Rodolfo Sancho, ¿será que estaba mal, que tomaba pastillas, cosas así? Que yo creo que él tampoco ni lo sabía realmente. Pero bueno, parece ser que estaba mal, no sé qué, para atenuar. Vamos a ver, allí no se mira si tú estás psicológicamente bien o mal. Allí se mira el hecho. Y el hecho es que ha sucedido esto. ¿Quién has sido? Tú. Y ya está. O sea, que allí no hay atenuantes como en España. Al menos en un largo... Bueno, sí, el atenuante es con la confesión. Allí sí son... Atenúan mucho por el tema de la confesión. Que es el que en este caso, digamos, el hecho de no haber confesado la premeditación lo puede llevar a la pena de muerte. Un periodo de tiempo. Ya lo dijo Big John. Hay unos testigos, pero hay unos testigos clave, Manu. Unos testigos que serán testigos clave y testigos estrella y que van a servir para apuntalar las tesis de una y de otra parte. Nos ha buscado Rodolfo Sancho. El siguiente testigo que va a ser muy importante para determinar el verdadero estado anímico de Daniel justo antes del crimen es Laura. Laura es la pareja, la última pareja que había tenido... Yo no sé cómo han convencido a esta chica. No sé cómo la han convencido para llevarlo desde chico que evidentemente cuando lo lleva el equipo jurídico de Daniel Sancho es porque va a hablar a favor. Entonces, yo no sé cómo la han convencido. Bueno, me lo puedo imaginar con dinero, ¿no? Daniel Sancho antes de ese viaje a Tailandia. Y Laura lo que hablará, lo que contará ante el tribunal será precisamente eso, el estado anímico que tenía en ese momento Daniel Sancho antes de ese viaje a Tailandia. Yo sinceramente, después de la infidelidad de tanto tiempo y tal y de lo mal que habrá acabado esa chica mentalmente, yo no ayudaría a Daniel Sancho en nada. Es decir, sí, estaba mal, me mintió, tal y cual, no sabía lo que hacer, había cosas raras. No sé, no sé, realmente yo que ella no la ayudaría en nada después de lo que la ha hecho. Bueno, que tampoco es que le vaya a ayudar mucho. En fin, simplemente que decir que está mal y le van a decir Tailandia, vale, ¿y qué? Está mal, pues que hubiera ido a un médico, pero no se puede matar, ¿no? Donde se encontró a Edwin Arrieta. El siguiente testigo va a servir para apuntalar esa tesis. Y ojo, ese testigo, Carlos, un amigo íntimo de Daniel Sancho, es el que probablemente la defensa utilice para tratar de demostrar esas amenazas que supuestamente Edwin Arrieta había vertido contra Daniel Sancho. Ahí se van a aportar seguramente unos mensajes de texto, unos SMS, unos WhatsApp, en los que Daniel habría compartido con este amigo íntimo sus miedos ante las amenazas y ante el chantaje al que estaría siendo objeto. De esto se ha hablado mucho durante mucho tiempo, pero al final esos WhatsApp, al menos no han salido a luz, que sepamos, a la luz me refiero de haberlo comentado, no ver el WhatsApp in situ, sino de haberse comentado realmente nunca han salido. Siempre se han dicho que están ahí, que hay, que hay, pero realmente nunca han salido. Nunca se ha confirmado que exista esos WhatsApp. Por parte de Edwin Arrieta. Y hablando de Edwin Arrieta, a veces nos olvidamos de que en todo esto hay una víctima, y esa víctima es ese médico cirujano colombiano, cirujano plástico colombiano, que tiene su representante, su representación legal, y tiene una familia que se preocupa, evidentemente, por lo ocurrido, y que también va a exigir responsabilidades. La abogada Beatriz Uriarte, que hoy está con nosotros, es quien representa al padre, a la madre y a la hermana de Edwin Arrieta. Esa familia de Edwin va a pasar por el tribunal de Koh Phangan, va a pasar por el tribunal tailandés, eso sí, en forma de videoconferencia. Pero hablarán de quién es verdaderamente Edwin Arrieta, del que desgraciadamente apenas hemos hablado en todo este tiempo, porque es una víctima que todavía está, falta por dibujar del todo sus contornos. Va a haber una baza muy importante en este procedimiento, que es la que hace referencia al estado anímico y psíquico y psicológico de Daniel Sancho. Hasta cinco psiquiatras y psicólogos... Yo creo que aquí pierden el tiempo, creo que aquí pierden el tiempo. Ya le hemos hablado con Luis Garrido, el periodista que trabaja allí, que conoce las leyes a la perfección en Tailandia, y ya nos dijeron, Enrique, tienen al confesor, tienen pruebas suficientes, y allí no hay atenuante más que la confesión. O sea, todo lo que no sea la confesión, el resto no va a atenuar. Allí no se te atenúa porque estés borracho, porque estés drogado, porque estés loco. No se te atenúa. Es decir, has cometido un acto, pues por ese acto se te condena a X años, y no hay más. A X años, a la cadena perpetua, o a la pena de muerte. Y no hay más. Con lo cual, creo que esas cinco personas que van a ir, creo que están instruidas por Marco García Monte, y siguen muy empecinados, en que eso que en España les puede servir, en Tailandia no. Es lo que no se entera. Por eso, han pasado ya como cuatro abogados tailandeses, y el último, que se quiere hacer famosillo, pues le ha dicho si guana todo. Pero realmente se confunde. Van a participar en el juicio. Uno de ellos es el que visitó en prisión, por ejemplo, a Daniel Sancho. Pero algunos van a venir desde España. Uno de ellos, otro colaborador de esta casa, de este programa de Tardear, ahí lo tiene, José Miguel Gaona. José Miguel Gaona, bueno, lo han contratado, él va a intentar hacer su trabajo, él no tiene la culpa, me explico, igual que los abogados de Daniel Sancho, les ha tocado un papelón, y ya está, es evidente. Va a ser uno de los testigos de la defensa, que hablará previsiblemente, de ese estado de ansiedad, e incluso de miedo insuperable, que tenía Daniel Sancho, instantes antes. Sí, vamos, prácticamente lo van a poner, como que en ese momento no era él, no era consciente de lo que estaba haciendo, y que por el miedo, era o él o yo. Y por eso acabó con la vida de Edwin Arrieta. Vamos, esto es increíble. Al menos días antes, cuando lo tenía todo pensado, o sea, comprar las armas, los cuchillos, llamarlo como queráis, en fin, que si hubiera comprado un montón de carne, hubiera tenido preparado una fiesta allí con amigos, pero estaban ellos dos solos, o sea, los cuchillos no los compró allí porque fueran más baratos que en España, los compró porque quería cometer lo que cometió, al menos lo que dicen, ¿no? Todo esto, todo esto formará parte de un juicio con más de 50 testigos, con peritos, y al que le vamos a dar cuenta, por supuesto, puntualmente, diariamente, con un equipo de Tardear enviado hasta allí. Guau, pues nada, tendrán ahí sus exclusivas seguramente, que la verdad que está teniendo exclusiva de todo, ya lo dije el otro día, no solo con Daniel Sancho, sino con el tema de Keith Middleton, que seguimos en este canal. Y bueno, mi gente, no sé cómo creéis que va a acabar esto, creéis que esos 50 testigos, la mayoría de ellos, del entorno cercano de Daniel Sancho, van a poder ayudar, mitigar, incluso esos 5 psicoforense, de que, bueno, él estaría en un estado quizás de miedo perturbador, en el cual no era él, y era un poco el miedo el que le empujaba a quitarle la vida a Edwin Arrieta, ¿creéis que eso le va a atenuar en unas leyes de Tailandia, que son muy restrictivas, en las que solo se valora la confesión? Dejadme los comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!